¿Qué les dijo el entrenador que hay que mejorar para el día? Primero, tener más actitud, que fue falta de actitud, pero ya eso lo vemos como pasado, ya eso pasó. Y siempre tener la vista en un futuro y pensar en los juegos que vienen, que son los más primordiales. Ese ya pasó, tenemos que corregir los errores que pasaron en ese juego y ya, mantener siempre la vista en un futuro. Los rivales directos que estudia el Real Deportivo Sucre, ¿cuáles crees que son los partidos más importantes que está obligado a ganar el Real Deportivo Sucre? Bueno, el más importante está entre Pasolas Negras y Deportivo Ayara. ¿Por qué consideras que son los partidos más importantes? Pasolas Negras porque somos rivales directos y Deportivo Ayara por la liga del año pasado. que estuvo fuerte. Ahora, por supuesto, el grupo hoy, hay unas nuevas incorporaciones, la portera, lamentablemente, por problemas personales, no pudo estar en el primer partido. Una jugadora que lamentablemente salió 15 minutos al haber entrado. ¿Qué crees tú que inyectarán estas nuevas jugadoras al equipo? Bueno, ellas, este, bueno, van a dar lo mejor de sí. Vienen preparadas, están concentradas. Ayer, antes de entrenarse, habló con ellas. Vienen dispuestas a dar el todo por el todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!